La Tierra está ahora en escorpión, en conjunción con el nódulo sur, o sea, que estén seguros, la Tierra, sólidos, concretos, estables, de que van a dejar en el pasado los karmas que ya saben que hay que dejar. Los que se quieran ir de la casa o los estén echando de la casa, por favor váyanse sin esperanza ninguna a hacerte en su realidad. Los que se tienen que ir a pesar de que los padres pues o no existan o cerca o lo que se fuere es muy oportuno. La Tierra nos da todo, pero lo que principalmente nos da es el cuerpo para vivir aquí, una buena alimentación y después de eso a trabajar y a conseguir. Por eso es que la frase de la Tierra es yo tengo, yo tengo este cuerpo. Y ustedes los escorpión que son expertos en los procesos de la muerte, por favor, de aquí al 18 de julio definitivamente entierren a que tienen que enterrar en sí mismos.